Dimita la cúpula del Estado Mayor Turco. Cuatro de los cinco militares que la componen dejaron ayer sus cargos por desavenencias con el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Según algunos medios de información, el gobierno quiere que 17 altos cargos imputados en una supuesta trama golpista pasen a la reserva. La renuncia tiene lugar días después de intensas reuniones entre los jefes de Estado y de Gobierno y la cúpula del ejército. El pasado mes de noviembre, los ciudadanos aprobaron por referéndum una ley que limitaba el poder de los militares. La televisión turca ha anunciado que el comandante de la gendarmería, el único que no ha dimitido, ha sido nombrado comandante del ejército de tierra, desde donde presumiblemente pasará jefe del Estado Mayor. El enviado especial de Euronews explica la decisión. Hay dos asuntos importantes. El primero es el clásico problema en Turquía, la lucha entre el ejército y la administración civil. Y el otro es el aumento de las dudas sobre el ejército, su futuro, su función y la capacidad para derrotar a los turcos del PKK. El ejército siempre ha tenido problemas con los gobiernos civiles. En 2002, cuando el AKP, el partido de Erdogan, llegó al poder, ya había tenido enfrentamientos con el ejército. Por eso, la formación del primer ministro nunca se ha llevado bien con los militares. Mientras el AKP tomaba medidas para ser menos religioso y más civil, también limitaba el poder del ejército. Después de la reciente muerte de 14 soldados, los generales están en el centro de las críticas. El gobierno intenta implantar un ejército profesional, así que supongo que la nueva administración tratará de llevar a cabo esta revolución.